¡Hola! Bienvenida a Detalles Noe. En esta sección, Gotitas del Saber, quiero presentarte una herramientita de la cual me han hecho muchas preguntas. Se llama la Stampe Magic. Y ella viene, esta herramienta que es como una T con un plastiquito. Hay un lado que es más liso, el otro es un poco poroso. Pero para mí es como que lo mismo, cumplen la misma función que es la de ayudarnos a alinear un mensaje dentro de una tarjeta. Así que pues se los voy a modelar. Una de las tarjetas que llevé a la convención fue esta que está aquí, la cual estaré mostrando un video próximamente de cómo hacer. Así que vamos a ponerle un mensaje por dentro, que es cuando llega como la nerviosidad de uno porque después de haber hecho una tarjeta tan bonita, pues uno siempre teme dañarla, ¿verdad? Así que lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a buscar mi sellito, que en este caso escogí este que ven aquí, Feliz Día de la Madre. Y yo voy a estampar, vamos a poner por aquí la tintita. Yo voy a estampar, primero que nada, el mensaje en mi plástico, que es este que está aquí, ¿ok? Yo cojo tintita, estampo y cuando estampo, fíjese que yo alineé mi stamp con esta parte de aquí de la herramienta. Eso es bien importante, ¿ok? Lo retiro y ahora con mi plástico en la mano, yo voy a determinar dónde yo quiero ese mensaje y lo voy a hacer en base a lo que veo aquí. Me voy a olvidar de este marco. Este marco no es importante en este momento. Lo único que voy a hacer es, vamos a decir que yo quiero el mensaje aquí, ahí donde a mí me gusta, donde yo creo que está correcto, donde entiendo que está derecho. Y voy a volver a coger la herramienta y alineo mi herramienta con la parte del plástico, ¿ok? Que fue lo que hice al principio. La estoy alineando. Procedo a levantar el plástico, ya no lo necesito. Y con mi mano ahí puesta, ahora yo tomo tintita, vuelvo y pongo mi stamp en esta esquina, lo bajo y estampo. Y ahí mi mensaje quedó en el lugar donde yo lo quiero. Ya. 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 Ya.